bienvenidos a un nuevo vídeo en la de fútbol señoras y señores hoy vamos a hablar y reaccionar a comunicaciones derrotando 2 a 1 al cuadro hondureño del maratón el cuadro algo sigue invicto en la copa centroamericana de concacat y en la fecha 13 super líder de su grupo la verdad es que se acerca ya di un paso ya está un poquito adentro de lo que viene a ser la fase final de esta competición lucharán por clasificarse a la copa de campeones de concacat y obviamente lucharán por levantar por primera vez este título que tiene una historia bastante pero bastante reciente el cuadro algo que sigue demostrando que tiene mucha más experiencia que el cuadro de municipal y aquí le dan el tema del fútbol internacional digo no obviamente y más específicamente en el entorno joven hace muy poco tiempo porque recordemos que los rojos eran grandes antes pero poco a poco los ha ido apagando y yo creo que no han tanto miedo a nivel internacional como deberían hacerlo porque la verdad es una institución enorme y con esto le lanzo la pregunta con esto de que los cremas están en en el entorno de un nuevo aniversario el aniversario 75 y salieron en el encuentro a pesar de que no había mucha gente es lo que me enoja que no sé por qué no va la afición de tanto de antigua de municipal de de comunicaciones saca una gran valla que hice 75 años siendo el más grande de guatemala yo te pregunto son los cremas el equipo más grande de guatemala aquí te la lanzo y espero que me respondas en los comentarios yo creo que hizo el rojo obviamente va a decir que no y todo esto lo debatimos porque la verdad están bastante parejo que como a uno les puede parecer municipal a otro les puede parecer comunicaciones que más estos fútbol y así va a ser el debate toda la vida porque disculpa qué bendito somos de que tenemos los equipos peleando cara a cara siempre por ser los mejores de nuestro país y que si más vamos a iniciar con el partido aquí tenemos el encuentro de comunicaciones y maratón pero hay que leer primero cómo estaba y cómo salía el cuadro de comunicaciones y enfrentarse a un viejo conocido como les juan luís anango no que ahora juega en el maratón 3 si son cremas anango no les deja un buen recuerdo les dejo un mal recuerdo yo de anango no como periodista lo el tiempo que cubrimos la comunicación es el entorno de liga nacional los partidos de liga concreta no es un delantero que goles no mete nunca no mete nunca y es un delantero centro eso es complicado pero en esa temporada apareció cuando debía cuando necesitaban goles y brilló en la liga concreta ganaron el resto quiero un delantero que no te ofrecía goles y esto era el gran martirio de comunicaciones a veces le costaba claro ocasiones y encima su delantero no metía una era complicado yo le lanzo la pregunta y después de mi análisis periodístico externo y la comunicación es el club ideal para que siguieran para luís anango no o no y ustedes también responden debería perdón es querido por la afición de los cremas y o no vamos a repasar la dirección de comunicaciones que sería freddy pérez en portería luego sería jose pinto diego casa cesaría londoño o josé contrira hacia el mojito eric gonzález steven robles carlos el culapita mejía antonio de jesús chucho lópez gerardo gordillo y jose corena los que más es importante que empiecen a recuperar el nivel específicamente enfocados en el entorno de selección nacional guatemalteca porque tenemos a jose pinto que es el capitán de guatemala tenemos aquí la pita mejía tenemos también aquí a a posiblemente la convocatoria de jose corena entonces como guatemaltecos tenemos muchos futbolistas importantes dentro de esta selección de este comunicaciones que creo que es importante recuperar el nivel porque no hacer tanto duro lo bueno es que tenemos buena base de legionarios ahora y que piensan del 11 del comunicaciones ahora para mí bastante bastante fuerte creo que hubiera sido una pena que perdieran ante maratón por mucho que digan que maratón es un equipo potente lo que querrás pero creo que tenían las herramientas para llevarte el partido vamos a ver aquí estamos en guatemala el que arrancaba el juego y hay que decirle le lanzó la pregunta les gusta el uniforme de comunicaciones está bastante llamativo y este es color crema la primera jugada para los cremos llegaba al minuto 23 segundos digo casas que no bastante otros centros y pasados 3 en el fondo es un informe muy útil porque pareciera que no tuviera este centro señores y señores esto espera hay aquí les quería lanzar la pregunta para ustedes esto era penal o no era penal justito no la verdad es que no sé para mí no era penal lo que pasa yo creo que viene en términos generales si era penal pero es que en el futuro los tienen tan mal acostumbrados que estos empujones cuando el delantero intenta recibir el balón pero dice que lo va a tocar no lo marcan los árbitros los árbitros mal acostumbraron porque son unos aguados en muchas ocasiones y no marcan esas ocasiones y ahora no valga la rueda si no y ahora si lo marcan se me hace raro para mí en el fútbol es como juegue 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 pero pero sí real bajo la regla sigue la penal sobre gordillo y el penal yo si hubiera sido árbitro no lo marca y hubiera mantenido la dinámica y ahí se ponía a ganar el Londoño gol del comunicaciones el cuadro algo de esperar mira la tranquilidad del surdo londonio se ponía el uno por cero en el encuentro ahora es que nada hay que objetar del duele ya los crema lo ganaban esto tranquilidad le sumamos a César Samudio es un partidazo Samudio que ha atajado y andaba un fire el señor Londoño hay que decir que no andaba un fire al parecer aunque sí hizo una mega atajada fue el señor Freddy Pérez ¿qué piensan de Freddy Pérez ustedes? luces y sombras ¿no? piga el minuto 27 intenta el cuadro de maratón no puede hacer nada y a las manos del guardamita luego y mirá que atajadón de Freddy Pérez hablando de que luces y sombras mirá lo que está en el guardamita que va atención que dormía la defensa acá puede estar el segundo México mira, mirá nuevamente el portero del maratón Diego Casas gol del comunicaciones apareció el uruguayo apareció el 7 Diego Casas a un remate de Mejía en el que el portero despejó bastante mal y ahí sí te digo Casas firmaba el 2x0 con el que mirá parecía que se venía goleada porque arrancaba la segunda parte y la primera la tenía en los cremas luego se va el balón para afuera mi loco mira, los highlight no nos dan la vida y aquí acabo de parar la situación ya matió no nos da la vida pum 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 comunicaciones ya tenía aquel ritmo de que vamos a golear, vamos a golear pero mira lo que pasa espera Vega apunta dispara Vega gol, 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 gol ¿qué hace Freddy Pérez? que es que Freddy Pérez yo creo que él como que le gusta el drama porque es bueno pero tiene unos horrores horribles mira esto no sé a quién le puede echar la culpa aquí podemos ver bien la dinámica del balón Freddy Pérez puede decir no creo que me cambió la dirección pero yo qué tal no creo que no lo veo vamos a ver yo creo que él esperaba que el remate fuera al ángulo pero al final no y iba muy centrado porque tampoco se tuviera tanto espacio para colocar ni que fuera no, no, no y mira estaba con ganas vuelve y cómo sabe qué pasa después de esto entonces cree si cree que puede ganar y esto pone en riesgo de las comunicaciones porque se va a enfrentar un rival muy peligroso va a estar ahí ahí viene pega alo a probar un poquito más a Freddy Pérez sabiendo de su problema ahí está Maratón aquí 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 todo dijo no puede ser Anangonó no mete un gol nunca le va a meter gol a la comunicación ya decir que era fuera de lugar decir que era fuera de lugar y llega a marcar Anangonó no sé qué pasa mira Anangonó ya viste Anangonó yo soy Anangonó en la vida real estoy alérgico a meter goles soy Anangonó ojalá y si metan los semifinales este domingo Anangonó comunicaciones con García para liquidar Lemón y el Kuki y el Kuki y el Kuki vamos a ver está a punto de terminar el partido se va a acabar Freddy Pérez héroe máquina termina así el encuentro comunicaciones se lleva el triunfo dos por uno y con este resultado el cuadro algo sonríe no sé quién creen ustedes que fue la figura del partido Freddy Pérez fue bastante bueno hay que serle sincero pero es que ese error no le puede dar para ser el MVP del partido yo creo que al final darle el MVP del juego al goleador podría ser a Diego Casas si quieren podríamos dárselo a Diego Casas la verdad es que esto no fue alguien que destacara tanto como tal no sé qué piensan ustedes quién deberían darle el MVP del encuentro se lo dan al mollo no sé quién se lo dan pero al final no destaca hacia alguien sobrenatural de comunicaciones qué importa si te llevas el triunfo la verdad el cuadro de Willy Coito Libera está haciendo este grupo bastante sólido pese a que tuvieron ahí un pequeño desliz con un empate la verdad contra la Firpo pudo haber terminado un poquito mejor pero sorpresas que da la vida porque ojo porque porque si el comunicaciones le hubiera ganado al Firpo ya estuviera clasificado prácticamente porque porque sí con un empate la última jornada contra la Juelense clasificaría pero ahora la situación está de la siguiente manera el comunicaciones es súper líder con siete puntos y le sigue de cerca a la Juelense pero tiene un encuentro menos y también le sigue medio cerca el cuadro de alianza aunque no los puede alcanzar si suma puntos en su tercera jornada ¿qué pasa? comunicación en la siguiente fecha no va a jugar la siguiente fecha le toca descansito al cuadro crema y todo se va a definir este próximo martes 20 de agosto porque su grupo ya jugó ganó alianza 5-2 a la Firpo lo que no pudo hacer complicaciones y más gente los cremas le ganan alianza y no le pudieron ganar a la Firpo no le pudieron ganar a la Firpo de verdad de verdad lo de los cremas hay que hay que darles una palma en el cachete para que levante para que despierte maratón oficialmente está eliminado el cuadro del maratón ya está fuera de esta copa centroamericana una pena pero es que si te no es arangono de delantero a menos que la rompes bien no vas a golear entonces la pregunta aquí es ¿qué necesita comunicaciones para clasificar a la siguiente ronda? primero y más importante de toda la vida comunicaciones se va a clasificar a la siguiente ronda si a la Juelense le gana alianza si a la Juelense le gana alianza comunicaciones ya clasificó señores ¿por qué? porque alianza jugaría sus tres partidos y se quedaría con tres puntos entonces no puede alcanzar a los cremas entonces comunicaciones ya depende de sí mismo y creo que el próximo martes los cremas van a estar celebrando la clasificación porque a la Juelense está claro que le va a ir a ganar alianza al campeón de Centroamérica si falle ahí sería complicado también le beneficiaría un empate pero podría un poquito contra las cuerdas a los cremas con el empate porque la última jornada va contra ellos entonces comunicaciones sin hacer nada puede clasificar y obviamente puede clasificar aún más si le gana a la Juelense si le gana a la Juelense está clasificado o sea si los cremas en la última jornada le ganan a la Juelense están clasificados pero no hay que esperar llegar a ese punto porque parece que el próximo martes el cuadro de a la Juelense va a ir a derrotar en el Custatrán a la Alianza y por eso los cremas clasificaría comunicaciones ya tiene medio pie dentro de la siguiente fase sería si gana a la Juelense Alianza y ya están clasificados los dos porque también a la Juelense clasificaría se jugarían el próximo martes 27 de agosto en el estadio Alejandro Morera Soto allá en Costa Rica se jugarían comunicaciones y a la Juelense el primer lugar del partido partidas pues de un futbolista de verdad me emociona porque serían juegas así que comunicaciones prácticamente está clasificado así que si vas espero que haya podido explicar si no fue un lío pedo nos vemos hasta la próxima espero que te haya gustado el video si no te olvides dale like suscribirte y activa la respuesta para estar bien informado déjame saber en los comentarios qué piensas acerca de la situación del comunicaciones y te respondiste la pregunta el tema grande de Guatemala y bueno nos vemos hasta la próxima chao pescado